Pues fue un cambio drástico porque competí con chicas que son dos años más grandes que yo y si estuvo un poco fuerte la competencia pero estuve nerviosa pero pues sé controlarlo, lo bueno ahorita estaré en baja creo y entrenando para la olimpiada nacional y de ahí para buscar el clasificatorio del mundial y a ver cómo nos va allá en Polonia